Y Radio Miami está en contacto con Leonides Pentón, que es el presidente de La Mano Amiga, que recientemente realizó un importante viaje por Centroamérica, y queremos escuchar detalles de los donativos que hizo allí, y de los contactos que una vez más La Mano Amiga ha llevado a otros pueblos del mundo. Le escucho, Leonides, y adelante. Muchas gracias, hermano Diolio, por esta oportunidad que usted me brinda de dar esta información. Efectivamente, recientemente visitamos a Centroamérica, específicamente la República de Nicaragua, y de ahí proseguimos hasta la República de Honduras. Nuestro viaje fue un éxito, porque estaba enmarcado en el contexto de dos contenedores que enviamos al hermano país de Honduras. Enviamos uno para un pueblo que se llama Guayape, en el departamento de Olancho, y enviamos otro contenedor para el departamento de Cotayagua. Ambos contenedores contenían, entre otras cosas, muchos equipos médicos, al punto que en Guayape era tanta la cantidad de equipos médicos que se ha pensado en hacer un pequeño hospital en ese lugar y trincado a las montañas de ese departamento de Olanchano. También en Cotayagua enviamos ese otro contenedor con equipos médicos y otras cosas de necesidad para el pueblo. Fue una gran bendición. Lo hemos recibido en el aeropuerto de Cotayagua por el alcalde Raúl Acevedo de Lara, alcalde del CUA, del Frente Sandilista de Liberación. También lo hemos recibido por el reverendo Guillermo Osorno, ejecutivo de la emisora Enlace, Canal 21, y miembro del Parlamento Centroamericano, Pablo Dasey. Ahí nos quedamos y proseguimos después nuestro recorrido hasta la localidad de San Juan de Limay, donde la mano amiga internacional tiene un pequeño hogar prematerno. Allí estuvimos muchos días en la alcaldía, nos reunimos con la señora alcaldesa y otro ejecutivo de ese municipio, hasta que luego proseguimos en otro camino hacia las fronteras de Honduras. Allí fue recibido por la señora Celia Santos Barahona, que es nuestra representante en Honduras. Visitamos el pueblo de Danlí y fuimos recibidos por el señor alcalde de esa localidad, por su esposa y los miembro del ejecutivo, porque ya había mandado con autoridad otro concedor. Nuestro trabajo siguió en ese recorrido hasta Tegucigalpa, desde Tegucigalpa a Comalagua. Fimos recibidos en Comalagua por la diputada Gloria Bonilla, diputada del Congreso por el Partido Liberal. Él nos recibió muy gozosa, muy alegre, muy feliz, por el envío que le habíamos hecho. A través de nuestra estancia en Comalagua, visitamos diferentes localidades y repartimos bolsas de comida que ellos estaban repartiendo y nos solidarizamos con el trabajo que ellos estaban pensando en ese momento. Fue una gran bendición para nosotros, la oportunidad que tuvimos de servir, al punto que, de una manera circunstancial, visitamos al Congreso Nacional de la República de Honduras como visitante, pero ya lo especifico, de una manera circunstancial, ya que fuimos acompañados por la diputada Gloria Bonilla. En resumen, fue un éxito nuestro viaje y auguro para nosotros una gran oportunidad de servicio. Y quiero decir que quisiéramos que este trabajo que estamos haciendo en Centroamérica llegue el momento que lo podamos hacer en nuestro amado país, Cuba, que cada día se abre más y cada día brinda más oportunidades para que en los ministerios cristianos puedan dar su testimonio solidario al pueblo en necesidad. Bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con Leonides Pentón, presidente de la mano amiga, hablándonos de este proyecto y de su última visita por Centroamérica que lo llevó a Nicaragua y a Honduras. Yo soy Carlos Díguez, reportando para Radio Miami y para las redes sociales desde el sur de la Florida, en Estados Unidos. Gracias. Gracias.